Asesorías Jurídicas Gracias señora Olga por su colaboración Qué chévere Gracias 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 Ponche y la comida Ponche y la comida Mira, tengo acá para poner a Ponche O sea, tiene dos meses, tres meses Mira Gracias Gracias Este animalito se llama negro Es un animalito Hijo de la calle Digamos que son hijos del barrio Un animalito que estuvo muy enfermo Yo lo subí al carro Lo llevamos al petrovario Y lo curamos Y nuevamente otra vez se está enfermando de este animalito Todos estos parrítulos que ven acá son los de la calle Son los que uno a diario está consintiéndolo porque no tiene amo No tiene dueño Entonces, prácticamente pasa a ser uno como el papá de esos niños Entonces, sirve ir a la comunidad que nos colabore para que estos animalitos estén bien Gracias, don Nelson De todas maneras, de parte de la Junta de Acción Comunal Están muy atentos para prestar la colaboración Muchas gracias, don Nelson Venga, amigo Venga 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 Hola ¿Qué más, don Germán, cómo le parezco la jornada? Estupendo, Giovanni Qué buena Ciudadela Parque La Roca, jornada de vacunación canina y felina Asesoría jurídica Gracias.